Porque es un deber dar cuenta de sus actos de gobierno. Otavalo informa. Porque tenemos derecho a estar bien informados. Otavalo te siento aquí. Bienvenidos. Otavalo te siento aquí. Saludos cordiales, un gusto acompañarles en este nuevo día. Aquí la información. La participación ciudadana es prioritaria en la administración municipal. Con esa premisa se realizó la segunda asamblea con líderes barriales y comunitarios de Otavalo. La cita fue en el salón municipal y se logró establecer un espacio de diálogo para coordinar y trabajar en una agenda participativa con todos los sectores del cantón y retomar de esta manera la unidad de Otavalo. Eso es lo que nosotros hemos pensado desde hace mucho tiempo y hoy hay esa apertura y estamos gustosos de trabajar con la autoridad. Recibirle al señor alcalde que tiene un buen grupo de trabajo, un buen equipo, que se está encaminando a los ideales que en realidad nosotros como ciudadanos otavaleños queremos ser tomados en cuenta en todo momento por la municipalidad. Conformar un solo frente con todos los barrios y ciudadelas de Otavalo para juntos trabajar en el plan de desarrollo desde el sector barrial fue uno de los primeros acuerdos. Y que todas ellas pues siendo organizaciones de hecho que nos permite el COTA reconocer como gobierno autónomo descentralizado poder trabajar en un barco de respeto, de cooperación, en un marco de una visión compartida del mejor Otavalo para en primer lugar organizarnos, trabajar en el fortalecimiento organizativo en cada sector, en segundo lugar retomar el tema de los planes de desarrollo de cada uno de los barrios de manera participativa. Otavalo manda a ellos yacta kunata, puxa kunawan, iskainiki tandanajuita, municipio jatungukupimi, ruralirka, xinamituku ikitipa, yacta kunawan, rimanajuitunata, yankangapa, pachacunata, pachuraspa, Otavalo, xuyaxinakaspa, katingapak. La construcción de la Plaza Cívica Intercultural de Otavalo está en marcha. El alcalde Mario Conejo Maldolado, la vicealcaldesa Maricruz Navarro, los concejales Sandra Guevara y Alberto Morales, la directora de planificación Consuelo Pavón y la jefe de proyectos Karina Vaca, visitaron al reconocido escultor ecuatoriano Jesús Cobo y conocieron su amplio e importante trabajo artístico. Creo que a través de elementos, de formas, de diferentes manifestaciones podemos también interpretar el arte y en este caso pues no va a ser la excepción. Nuestra ciudad tiene muchos íconos, mucha historia, tiene conocimientos también ancestrales que van a ser plasmados en la Plaza Cívica de nuestro cantón. El maestro escultor, además de comprometerse para realizar algunos monumentos que serán parte de esta obra emblemática, ofrecerá un taller a varios artistas plásticos otavaleños para vincularse así al proceso de nuestra historia. Sin que haya ningún compromiso de por medio, ningún contrato firmado, ni un centavo entregado, por el puro placer estético, yo me di el trabajo de crear ya una obra a escala 1-1 para que la vean. Y los que no tienen pues mucha proximidad para leer proyectos o planes o bocetos puedan ver cómo va a quedar. Otavalopa, Plaza Cívica Intercultural de Ruray Kunata, Katichinájón. Otavalota, Pucha Kunaka, Yagyakamayú, escultor Jesús Cobopama, Rukungaparrilka. Y jato un en chapaka, Paimihuaki, Monumento Kunata, Ruragri. Muchas gracias por su atención. Nuestra intención es mantener bien informados sobre el trabajo de la presente Administración Municipal. Hasta mañana y a seguir cuidándonos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!